¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? En este vídeo os vamos a enseñar cómo sincronizar tu MC con tu móvil ya que en este nuevo modelo con el Smart podemos crear recetas y hacerlas de forma guía de nuestro robot así que nos dirigimos a las rayitas que hay en el robot vamos a ajustes, conexiones y tenemos que escanear este QR que aparece en nuestra pantalla nos dirigimos a la aplicación de Musier Cousine que previamente habremos descargado le damos a permitir a la cámara y escanearemos el QR que nos había aparecido previamente y ya está, ya tenemos conectado el móvil con nuestra MC y esto es lo que encontraríamos en nuestra aplicación aquellas nuevas recetas que se van actualizando, las recetas que más nos gustan, aquellas que son nuestras preferidas así como los ingredientes que tengamos en casa o según qué ingredientes queremos buscar la receta, así que nada, nos dirigimos a las cerrellitas que nos aparecen debajo a la derecha le damos a mis recetas y vamos a crear la receta personalizada seleccionamos el aparato Smart en este caso y nada, empezaríamos con los pasos que nos va detallando en este caso empezamos con el nombre de la receta yo os digo que vamos a hacer una receta muy sencilla sal para recetas con tomate, que se trata de un sazonador descripción breve lo mismo, escribid lo que os parezca nosotros vamos a poner ideal para sazonar platos con tomate natural en dificultad puedes elegir entre fácil, medio o difícil, en este caso fácil, número de raciones para esta receta sería un tarro los valores nutricionales no lo vamos a poner la categoría vamos a poner salsas luego elegiremos una imagen hemos encontrado esta para que sea rápido, para que veáis más o menos cómo funciona para que entendáis cómo crear vuestras propias recetas el siguiente paso es seleccionar el tiempo la preparación 5 minutos y el tiempo total para hacer esta receta también son 5 minutos es muy sencilla después añadimos los ingredientes que nos hacen falta el primer ingrediente son 3 cucharadas de orégano seco añadimos el siguiente ingrediente que necesitaríamos también 3 cucharadas de azúcar moreno como veis ya nos salen varias alternativas debajo pero bueno nosotros añadimos manualmente 3 cucharadas y el último ingrediente ya que en total son 3 lo mismo, 3 cucharadas de sal marina o sal en escamas y ya tendríamos los 3 ingredientes que nos hacen falta y ya por último añadiríamos los pasos como podéis ver arriba nos va diciendo todo lo que ya tenemos completado nos faltaría el cuarto paso pondríamos un título voy a poner todos los ingredientes en el vaso y lo vamos a triturar añadimos un programa automático para hacer esta receta sería una cocción personalizada así que temperatura no añadiríamos en este caso velocidad 6 durante 5 segundos la marcha es la correcta marcha adelante porque queremos triturarlo y ya está ya lo tendríamos así de fácil le damos a la vista previa y si arriba a la derecha en el tic nos aparece en rojo significa que ya está lista para guardar si sale en gris significa que nos hemos dejado algún paso esencial para poder guardarla así que si os aparece en gris tenéis que revisarlo le damos al tic y ya lo tenemos guardada antes de guardarla lo podemos entregar para revisión si lo queremos compartir con la comunidad o guardarla como privada yo voy a poner privada ya que es más rápido porque si lo entregamos para revisión tardan un poco hasta que lo revisan y lo cuelgan en la comunidad y si es privada pues es en el momento ya la tenemos guardada como veis ya la tenemos en nuestra aplicación en nuestra receta ya aparece y ahora vamos a comprobar que aparezca en nuestro robot lo mismo nos vamos a hacer rayitas nos vamos a mis recetas y como podéis ver aquí ya nos aparece los ingredientes los tres que hemos apuntado los pasos que en este caso solamente era un paso y los valores nutricionales nada porque no lo hemos añadido y ya está aquí nos dice que no pueden garantizar el resultado porque es algo que nosotros hemos hecho pero bueno y ya está nos aparece el tiempo la velocidad le damos y eso es todo como veis es muy fácil y la verdad que nos ayuda muchísimo eso de incorporar nuestras propias recetas en el robot me parece todo un acierto bueno espero que os haya gustado este nuevo vídeo que os haya sido de ayuda y nada que os pongáis manos a la obra allá y los y y y Gracias por ver el video.